Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay de ZeroWade y tal Lo sé, hacía como un mes que no traía este gameplay, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y tal Estoy grabando de un método bastante distinto, usualmente siempre me pongo aquí el micro y tal O sea, los cascos, pero bueno, en esta ocasión aquí justo en la pantalla se ve que puse el micro justo enfrente Pues donde va el teclado y el teclado que tengo aquí, mis piernas y tal Y pues a ver cómo va, esa recomendación me la dijo Brenda y me dijo, no, pues es que quizás igual y si se te escucha Porque he estado hablando con ella dos o tres días seguidos usándolo y sé que si se escucha a esta distancia Igual no puedo usar mucho la voz porque son las 3 con 4 de la mañana Pues todos están dormidos, mi familia y los vecinos y los vecinos son muy nuestros Y lo dicen cosas como que no nos dejan dormir y tal, así que Espero que se esté escuchando bien, de hecho, si se podría ver, la 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 Parece que sí se está escuchando bien, bien, ok, este, cabe decir que, este, tal y como lo dije en un vlog pasado Actualicé a Zoom tu 15.04, así que se me borró el mapa, este, con lo que estaba jugando antes Pero tal y como ya he dicho, este, no lo estaba haciendo bien porque justo después de dejar de grabar me invadieron, este, los cercanos y tal Así que lo que hice ahorita, lo que voy a hacer ahorita, mejor que se bajara un poquito el vlog Este, lo que hice ahorita es empezar todo con una nueva civilización, con los, este, los romanos y tal Había empezado con los espartanos y tal, pero fue un tremendo febril cuando me di cuenta que no podían construir murallas de piedras A ver, solo pueden construir murallas de madera y tal, así que empecé de nuevo, este, ya voy bastante avanzado, así que, o sea, no quería empezar y no hacer nada Este, o sea, a ver, estas chicas, están, están un poco, retomando, o algo así Hmmmm, este, no, vamos a hacer el estilo de nuevo Y vienen aquí Sí, 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 ese yendo fue seo Ajá, este, como decía, hmmmm O sea, quería volver a empezar con esto, pero no desde cero para no volver a molestar, de arte, este, con- Con todo se venga, así que ya estoy un poco cansado Estoy ya en la fase número 3 Realmente no la condiciono para... Este en la fase 3 necesito mi de hierro y esto aquí hay de hierro Ese no fue mucho, perdón Este... Ah, por cierto, en la configuración del nuevo juego Vi que había algo de recursos, entonces yo puse que fuera recursos de vida o muerte Yo imaginé que era algo así como de... Que los recursos eran lo más limitados y en vez de eso me dieron 50.000 de cada recurso Y tal Este... Y pues me di cuenta justo hasta hace poquito así que... Es un monos Es un monos porque realmente con estos partanos ya llevaba como 20.000 de todo Y tal, así que... Este... Igual, lo que tengo que hacer ahorita... Ah, por cierto, este aquí justo están viendo como estaba construyendo esto de... Morallas y puertas y tal Para proteger mi ciudad Y voy a... A rodear toda la ciudad con... Este... Un... 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 Y así... Con... Este... Morallas y tal Para que sea súper protegida y que... No sé... Que sea... No sé si está grabando... Esto va a pegar... Es que... Siempre va a pasar esto... No sé totalmente seguro... Ah... Vale... Sí, 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 sí... Este... No sé hasta dónde voy a poner esto de lo mal... O sea, sé que lo voy a poner en todo el perímetro pero no sé exactamente... Aquí... Creo que aquí todavía puede... Aquí... 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 Vélez Finalmente van a ver esto Y expandieron esto hacia acá Ahora vamos a Copy ahora Voy a poner esto de esta manera Acaso Acaso Todo lo conseguí muy rápido Porque es 800 Esto es para que estén guardando toda la madera que me vayan quitando Para que no me estén molestando Todo esto igual Esto igual Sí Sí, pero no me hacía un paso Quiero que quiten este árbol Este árbol cuánto tiene Lo va a durar muy poco el árbol Bueno, de hecho esto lo puedo poner más rápido A ver Bien No lo voy a poner muy muy rápido Porque Ah, qué fácil Bien Bien, bien, bien 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 Es que si lo pongo Este a la velocidad Este La última Insect Y tal Este no es bueno porque Eh Te da muchos bajones de 10 veces O algo así Y tal Así que Así está la comida Ok Ok Estoy pensando que todavía no voy a hacer esto A No sé si dejo de acuerdo Ok Es que tengo esto Este Este Si estoy pensando de Que todavía no voy a ir a A sediar Este a los rojos hasta que Este me va todo Este Ya no 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 Ya cae más rápido Ahora que Si es el otro Otro Hasta acá no hay miedo Ah no Esas mujeres Tres mujeres Tres mujeres Estas Algo A hacer golf Ya casi lo derrotó bien pues es que nada, esto es más que nada de veras por aquí otra vez estas mujeres están sin hacer nada las voy a poner a... a ver si hay mucho a que vengan a los árboles si, si porque es que se lo llevan ahí en realidad no tengo nada que hacer esto no está bien, no lo permite 加入, grab 9 euros a ver si a verdad a ver si modifications a la convención esta es una de estas y esta es una de estas y esta es otra y esta había hecho esto de las monagas lo había empezado a hacer con la otra civilización que no tenía creo que eran celtas, pero no sería tan genial estos monagas yo estaba pensando como se iban a ver la de los expertanos pero al final este osea estaba busque y busque por ejemplo cuando yo doy a uno de estos aquí aparece esta monagas de la ciudad y tal y pues yo le daba un expertano y no y dije bueno pues igual tengo que ser un guerrero y yo soy un guerrero y tal este aquí hay un problema así que lo busque en google y tal y decía que tenían muy buen ataque y muy buena defensa pero no podían construir y no había sentido eso fue triste y esta el Kukuma se están trabajando mucho si fueran mis chicos se los voy a mandar un y grabando y grabando si ok ok y bueno pues este esto es mas que nada de esperar es que lo podría poner a otra velocidad pero si que es que estas chicas son muy lejos Ah por cierto, esta es otra de las cosas que pasan, justo cuando estas en el juego y tal y mueves a muchos personajes a la vez, osea que mueves a Reiki y tal y tal, este también te da un problema y no es solo, osea no solo le pasa a mi sino pasa en cualquiera de estos juegos de 0x, osea en cualquier versión, Mac o Windows, así acaban con este, solo falta de estrellas, y pues nada, espero que estén juntando bien, ah y hasta le puse un feedback osea este video probablemente venia en su caja, solo que nunca se le había puesto, pero esto voy a poner, este, a ver que mas cabe, ah si, la ciudad le voy a poner doble muralla, a ser más en muralla, una de esas ciudades en las que estuve aquí, no, este, yo no puedo entrar en la puerta, a su caja, a su caja, más en Murata y a su caja, no puedo ver, osea que si lo acabo, osea que si lo acabo, que si lo acabo, que si lo acabo, y que si ve, esto que es? ¿Ustedes no caben aquí? 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 Miren el trabajo por favor Terminen el maldito trabajo ¿Me pueden entregar esto? ¿Ok? De hecho aquí podría aprovechar y construir otro centro Un centro cívico ¿Veis? Aquí están los tres. Se construyó un centro círculo Y por acá Creo que ya mandé a estos tipos Porque todavía no terminó en esto A ver si queda rápido 12, 12, 11, 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 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Ya van como si mal Ah, por cierto, este Ah, me traigo aquí abajo la camisa de México Se ven No sé si se ven Bueno, se van a estar poniendo de carro Este 5, hoy jugó México y tal Bueno, ayer Con las tardes 18 del día ese Mmmmm, del 25 Si jugó el 26 las finales Que estuvo, la bastante genial Y ganamos, ganamos la copa ahora este sería la séptima copa y el onceavo título es bastante feliz y así que parte de quitan este maldito árbol antiguo mi propio punto es que no sigue este me encantó de hecho una grabación me atacan ha sido atacado si me van a atacar esto o esto no sé que ya les digo yo que esto este la verdad están bastante bastante bien equipos a ver si me ofician a atacar tiene 4198 y 4197 a ver, le quitamos este que estoy diciendo ah si la grabación no 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 quiero a los tipos si así 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 para que sigan construyendo esto y justo lo podrían poner hasta así ajá después de aquí listo es donde hay a ver, a ver ajá y quedó un poco choco y me voy a poner a grabación mientras estoy construyendo me escuche centro 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 y 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 como una religión y tal entonces cada victoria es memorándola hace eso me pone aquí se debe decir aquí y otra porque esto va a ser construido en una puerta y salió no sé si ya lo había dicho, estoy haciendo el link y creo que no lo había dicho solo salió en un blog, en el blog que hice no sé que hice el cual es y tal este y no he explicado por qué no, no tienen aumento y no son porque este ciego y tal sino porque Brinda usa lentes y me conozco es que ya conmigo uso lentes creo que los usos usamos así cuando salgamos no sé, es un blog extraño pero igual me gusta la idea y ya acostumbré a ellos llevo como 3 semanas usándolo y ya se me hace que se va a llevar el mes y ya se me hace que se va a llevar el mes lentes mole este está construyéndolo otra ok casi acá también está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ESC 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 además de defender este un ciudadano digo defender entre comillas porque realmente no han hecho nada porque no han defendido nada porque las fortalezas se han encargado de todo son un poco caras las fortalezas pero realmente te ayudan mucho porque te ayudan a expandir el territorio que defienden muy bien o sea defienden mucho el jugador no sé yo digo que son como 10 veces es una de esas torres de defensa pues nada y después de eso y ahora sí y ahora sí retroceso a expandir mira ahí es que nada así debía poner vamos a ver pero se domina con el cristo 41200 es que construye muy rápido porque es un millón de 35 15 un millón 14 15 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 y así, está tomando bien está bien ok este como hasta la ministra ya y esta chica se ve bien ojalá despear hasta un instante ok ya pues ya hay hay porque se supone que va a estar así de situación a propósito yo no hacia Iberian ahí está no se tiene cosa este me han atacado varias veces no me han hecho nada no 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 h no lo chico o no no todavía ni siquiera con t este que tenia el muro, tienen que hacer el doble muro y ya que tenia el doble muro quizás ya se muestra o quizás no así es con las personas que son aceptadoras ah por cierto ya no he dictado mucho el mundo pasado no sé estoy viendo de y luego matar a aldeanos y tal y no serles quien se refiere debería ser hasta el gap que mas podría ir poniendo a estas mujeres a trabajar a ver a ver a ver a ver aquí no quiero hablar mas de las mujeres en serio no si quiero hablar mas de las mujeres no van a pensar que soy este muchiseta a ver este tipo que pasa a ver? porque se mueve asi? ven, monteselo asi que estas tipas deberian estar trabajando en algo sabes? bueno pues voy a traer varias para que empiecen a traer todos estos bosques tienen muchos bosques vale esta parte no la termino es que le falta es que le falta a ver estos bosques le falta y le falta ya los voy a traer por aca porque tienen nines no no y así 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 tienen a ver a mi les tienen que enseñar modales a ver no porque este debian de saber que yo soy su general entonces todo lo que yo digo debe de cumplir lo primero así es como funciona esto a veces se traba este esto cuando hago una tecla entonces se va todo derecho todo del lado y tal y lo único que tienes que hacer es volver a darle a la misma tecla así que ya este es la misma y así porque bien que a veces se va así solo tengo que darle a una tecla y lo otro y así 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 Creo que estos son suficientes para terminar esto. Escucho algo en un ataque. Creo que haya sido esto. Justo antes de empezar. Este es el enemigo. Oh no. Podría hacerlo. Otro. Centro cívico. Ok. ¿Qué tal? Para expandir ese terreno. Y después ponen otra fortaleza. Para que no me tomen por favor. Diganles la muralla. Diganles la muralla. Diganles todo. No hay. Diganles la muralla. Podría ser una de dentro. Lo voy a seguir expandiendo a lo largo. Esto pienso que va a tener que dar. Y así. y RAP 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 bien esta eeeem no 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 es que aquí este en dado caso de que tuvieron ataque y no pudiera toda la toda la defensa que tengo ahora este los puedo meter en el fuerte y pues el fuerte ataca y aguanta hasta y se acaban los 4 mil el sistema de pepino creo que estoy así RAP creo que lo que me esta pendiendo en todo esto es es así RAP lo pongo en normal y vuelvo con esto y vuelvo con esto aquí hay que tirar esto y lo voy a ir a ir a vuelta y el corriente aquí RAP 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 ya 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 pues esto lo voy a construir de tal manera que este se me picó ya tal y como esta esto esta acá aquí creo que se ahorraban mira estas chicas no 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 le dan duro a esta piedra y sale ya casi lo acaban ya 3.800 3.900 4.000 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 5.100 5.000 5.100 5.100 5.100 5.100 6.100 5.100 Para expandir todo ese territorio y que sea asistente Yo estoy yo de que tengo más Tenía más subordinados Estos tipos guerreros obreros Pero bueno, me faltan esos Voy a poner estos otros a trabajar Veo como van estos tipos Ahí hay Le voy a poner doble Aquí dentro le voy a poner una muralla extra Si, esta super genial Te vas a ver esta ciudad ahí y te vas a cagar Créeme, yo te lo digo Bueno, si tú quién eres Exactamente, no soy nadie Pero te lo estoy diciendo No, no me creas, estoy loco Este, solo estoy bromeando Seguramente haya construcciones mejores La que yo les pese No, no, seguramente Es seguro de que hay mejores construcciones Yo solo tengo una obsesión con eso de De las murallas y de la seguridad Por eso, por ejemplo, en el mundo patrono Todas las murallas que he estado poniendo Tengo acá en el estelo del Munkerita Es un poco para mí Es un poco para mí Y así 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 Como que tienen una máscara ok, este me interrumpieron en un momento y tal, y me di cuenta que ya llevaba 35 minutos grabando, así que hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy, voy a a guardar la partida y no voy a seguir construyendo nada porque ese es el punto, construir solo cuando estoy grabando y tal, y pues aproveché y le habló a Brenda y le dije, bueno pues voy a despedir contigo, así que eso sería todo y nos vemos en el siguiente Brenda, tienes algo que decir? cuídense, bye bye se cuida, nos vemos cuídense, 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 cuídense